La Iglesia Católica celebra con gran alegría y honor la investidura como cardenal del alzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, por el Papa Francisco y el Colegio Cardenalicio en el Vaticano. En realidad para el pueblo de Nicaragua y el pueblo de Centroamérica, porque la verdad es que escuchando la transmisión esta madrugada a Chile, que es un país avanzado y de años, apenas llegan seis cardenales. Nosotros tenemos dos cardenales en Nicaragua y lo cual pues significa que estamos alegres, estamos recogiendo los frutos de los trabajos de la alegría de la Iglesia que ha recorrido casi 500 años, 100 años hemos celebrado como estructura jurídica, lo cual pues significa una gran bendición. No hay duda pues que esto compromete a la Iglesia en el trabajo de la evangelización, pues porque lo contrario, quedaríamos una Iglesia estancada, sin frutos y al contrario, pues el siglo XXI es un gran reto para la Iglesia de Nicaragua. Los nicaragüenses nos deberíamos de sentir más que gozosos y también muy implicados en esta bendición y esta responsabilidad a la vez, pues que la Iglesia confía en Nicaragua. Nos gozamos porque Monseor Brenes pues ha sido investido con esta figura tan alta y ahora pues Nicaragua siempre sale el nombre maravillosamente pues a sonar a nivel mundial. La representación de la región a través de estos tres cardenales ahora y creo que es muy grande, muy grande y el gozo que ahora nos sentimos pues les podría decir es indescriptible.